Hoy amanezco en Robledillo de Tá, uno de los pueblos más bonitos de Extremadura y de España... ...que no lo digo yo, que lo dice la red de pueblos más bonitos de España... ...se levanta este pueblo en el corazón de la Sierra de Gata... ...casi en el límite provincial con Salamanca... ...y destaca, por su arquitectura negra y por supuesto, el rumor del río Árrago... ...aunque ha salido el sol hace un poco de frío... ...así que yo creo que me voy a tomar un café, que ya son horas ¿eh? Hola Charo, buenos días. ¿Tome un café con leche? Muchas gracias Charo, cuántas cosas tenéis aquí colgadas ¿eh? ¿Has visto? Mira, tengo a mi marido que se ha dedicado a recopilar todas estas cosas... ...de todos los pueblos alrededor y de aquí desde Robledillo... ...aquí tenemos unas romanas de cuando... ...de cuando hacían las matantas... ...y ahí tenemos unas cestas... ...que se ha hecho aquí en Robledillo... ...y aquí el señor que las hacía ¿vale? ¿Para qué se utilizaban estas cestas Charo? Mira, esto se utilizaba para coger aceitunas... ...ah claro... ...esto te sentabas así... ...y aquí coías las aceitunas... ...anda, claro... ...las que caían... ...exacto, las que caían al suelo... Oye Ro, ¿tú me puedes hacer aquí una ensalada de naranja para luego? Sí, claro... ...ahí tienes todos los ingredientes y todo ¿no? Mira, me faltan huevos, creo que huevos todavía no tengo... Mira, vamos a comprarlo... ...pero tómate el café ¿no? ...y después ya vamos... Ah, es verdad, sí... ...vale... Hola Cari, buenos días... Hola Charo, bueno ¿qué tal? ¿Qué es los huevos? Caseros y fresquitos... ...a que sí, recién puestos ¿eh? Vamos, del culo a las gallinas... Cari... ...los demás de la tienda tienes más negocios aquí en Robledillo... ...pues sí, fui pionera de turismo rural en Extremadura... ...de hecho tengo la licencia 6 de toda Extremadura... ...y tengo alojamientos rurales... ...estamos levantando los pueblos chicos, así que... Muy bien Cari, pues muchas gracias... ...vamos a hacer ensalada Charo... Venga, vamos... Pues que os aproveche... Gracias... Hasta luego, hasta luego... Vale, hasta luego... Charo, falta el aceite... Esto es verdad... ...vete tú a por el aceite y yo voy haciendo la ensalada ¿vale? Venga, ahora nos vemos... Venga... Hasta luego... Julio... Hola, buenos días... Ahí estás... ¿Qué haces? Colocando para aquí un poquino ¿no? Por si viene algún visitante... Venía a comprar aceite... Bueno, pues haremos negocio... En fin... El que viene algo trae... ...el que se va algo lleva... Este es nuestro aceite... Qué rico... Aquí encierra todo un saber... ...una frase de mi abuelo... ...que de salud sirva... Pues nada, se lo voy a llevar a Charo... ...que me está esperando ya para hacer la ensalada... Muchas gracias Julio... Nada... Venga... Apuntamelo... Hasta luego... Joder... Con las cuestas... Hombre... Oscar... Buenos días... Buenos días... ¿Qué tal? Estás haciendo la foto de la iglesia... Sí... Que fijaos... Es espectacular... El atrio de la iglesia... Tiene una planta hexagonal... ...y está sostenido sobre diez columnas de piedra... ...y como veis... ...el atrio... ...está porticado... ...está porticado de madera... ...no... La madera tiene mucha tradición en este pueblo... Muchísima... Aquí se trabaja mucho la madera... ...se trabaja mucho la piedra... ...y aquí pues... ...conocemos a un señor... ...un vecino de aquí... ...Aurelio... ...Aurelio... ...que trabaja la madera estupendamente... ...y vamos a ver... A ver qué está haciendo Aurelio... ...vamos a ver... Hombre... ...jortos a más chulas... Hola Aurelio... ...buenos días... A ver... ...miren... ...aquí... ...estos son... ...enredos que hago... ...pero... ...claro... Muy chulo... ...porque este es el castillo... ...que ponéis aquí en el Belén... ...no... ...en navidades... ...este es el del Belén... ...y ese se lo he hecho... ...a mi nieta igreña... ...que está... ...a mi nieta igreña... ...este castillo... ...tiene... ...366 horas... ...no... ...va todo a pie... ...este barco... ...fue el primer... ...el primero que hice... ...el barco... ...y vino un señor... ...y me la piso comprar... ...le dije... ...no... ...esto es... ...lo tengo ahí... ...como si fuera... ...el paño en oro... ...como se lo dice... ...bueno Aurelio... ...muchas gracias... ...eh... ...que vaya bien... ...a cuidarse... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego... ...bueno Oscar... ...vamos ya a comer la ensalada esa... ...que ya a estas horas ya hay hambre... ...claro que sí... ...pero antes de... ...de ir a la ensalada... ...tenemos que pasar a recoger el vino... ...hombre y encima teniendo aquí... ...la única bodega de vino de Pitarra registrada... ...eso es... ...registrada ya desde hace tres años... ...buen vino ese eh... ...sí eso es... ...mire este es el vino de bodegas... ...Cuestancio Sánchez... ...Sánchez... ...de Robledillo de Gata... ...que ha obtenido este año... ...un premio... ...un reconocimiento internacional... ...una medalla de oro... ...en los prestigiosos premios CIMBE 2020... ...medalla de oro significa... ...más de 95 puntos sobre 100... ...a menos que catarlo ¿no?... ...muchas de ellos... ...hombre... ...ahí está la ensalada... ...qué buena pinta tiene eso... ...y el gato tiene... ...eh... ...naranja... ...huevos cocidos... ...pimentón... ...sal... ...y le falta el aceite que note bien... ...vamos a probarlo ¿no?... ...sí, sí... ...venga... ...a ver... ...mmm... ...aquí en la Sierra de Gata... ...todo bueno ¿eh?... ...ahí... ...ahí...